hola, buenas noches, hola David, David hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás hoy, David? muy bien, gracias a Dios, lo siento por ayer, pero este cayó un palo aquí en un tendido de cables y nos dejó sin energía por más de 24 horas desde las 4 o 6 que llovió y la que ya no vino y lo peor que tenía un poquito de carga en el laptop pero no tenía con qué conectarme a internet porque el teléfono estaba apagado, no me podía pasar datos sí, se me imagino, fue un desastre, me convirtió bastante sí, me imagino, sí, pero gracias a Dios que todo está bien y hay energía y hoy estás aquí sí, claro, lo que sí veo que está en la plataforma, la conferencia de ayer, entonces la voy a tener que ver mañana en la mañana o parte de la tarde sí, sí, ahí está para que te actualices ok, ayer hicimos toda la plataforma, todos los ejercicios de la plataforma, incluyendo hasta el 5 creo que, creo que yo avancé, no recuerdo si el 4 o el 5 ok déjalo, llené previo a la de ayer ok, excelente, entonces no estás tan mal y hoy vamos a tener un review acerca de todo lo que hemos visto hasta hoy para poder comenzar el capítulo 2 ok ok, gracias gracias a ti, Eugenia, ¿cómo está? good evening bien la extrañamos ayer sobreviviendo a la pasada a las 10 vienen porque me tocó caminar desde bien lejos de mi casa porque solo logré llegar hasta el centro de San Salvador sí y ahí no encontré transporte, ni taxi pues sí, la economía no me ayuda, vean, no podía pagar los 15 dólares que me pedían del centro hasta aquí entonces me vine caminando ¿cuánto le pedían? 15 ¿de dónde, dónde? desde el Bolívar hasta la Zacamil, el hospital parece mucho exacto yo le había llamado a David, David por 10, ¿la hubiera llevado? fíjense que de hecho yo estoy cerca, aquí por el hospital Zacamil también ya vio, se da cuenta se da cuenta híjole, qué mala, sí, demasiado se aprovecha la gente, ¿verdad? sí sí, por eso ya no me pude conectar porque ya era día y noche cuando vine siento mucho la inconveniencia y la vieron mujer y dijeron, no, esta le podemos cobrar lo que sea la urgencia de no irse caminando pensaron que no tenía valor porque andaba en tacones pero sí, si tuve valor, me vine caminando sí y no me quité los zapatos está bien, excelente buen trabajo Teófilo, ¿cómo está? ya vi la clase parte de la clase de ayer ya la estoy repasando ok, excelente, excelente también la plataforma, veo que ya la terminamos, ¿verdad? en la sección 1 sí avance porque dijo usted que no habíamos hecho nada y yo dije, oh, sí, yo por tiempo porque es que me levanto a las 3 de la mañana a todos los 10 y para mí es bastante tedioso carme después de las 10 despierto, por eso me ven agostezando y perdón por eso no, no, tranquilo, tranquilo todo está bien, excelente yo pensé que hoy hoy no íbamos a escuchar a David porque iba a tener ayuda pero ya se le fue la ayuda ya no ya va a estar el solito ya sí ok, excelente no, es que los que quería quería saludarlos porque a veces nos ponemos en videollamada con mi mamá y ella se pone a hablar hola, decí hola, baby hola hola, baby hola, baby hola, ¿cómo estás? hola, decí desde pequeña hay que empezar a hablar inglés para que ya sea bilingüe ok no, de hecho de hecho creo que nada mejor que comenzar desde pequeño sí aprendiendo porque sí, a uno ya le cuesta un poquito más sí, sí, sí por tantas obligaciones ok, excelente Marfa ¿cómo estás, Marfa? hola, mucho gusto pues muy bien excelente hoy temprano vine a la casa no como ayer porque ayer sí ya vine a pasar a las nueve sí, es que mucho, mucho tráfico pues nos alegramos de que esté en casa y eh safe segura excelente sí gracias good evening, Carlos how are you? good, thanks excelente hi, Sara un poco enfermo la verdad oh sí, ¿qué le pasa? tiene calentura sí, he estado con vómito calentura oh my goodness espérame, me voy a poner mascarilla entonces ok, esperemos que se mejore gracias ok, gracias por conectarse Sara Sara Almeida how are you? hoy no está comiendo hoy no está comiendo ¿qué pasa? todavía no ha estado la cena no, por eso no porque ya estuviera en el receso la voy a hacer poniéndonos a con hambre siempre nos pone con hambre ok excelente bueno me alegro de verla hello Freddy Freddy, how are you? hello good evening teacher good evening I'm fine ok how was work? ¿cómo estuvo el trabajo? very good ok it was heavy or slow heavy 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 ok I'm sorry to hear that bueno pero entre más ocupados también más rápido se ve el día correcto ok very good hi Yahaira how are you? hi good evening good evening how was work? ah slow slow very good ok so you are with energy right now estás con energía ahorita ¿verdad? yes very good excellent and Damaris how are you? good evening mire Teófilo mire Teófilo dice mire yo tengo yo también tengo taza pero no es tan grande es pequeñita pero con el molle ahí sí Teófilo le dura para todas las noches ok Marisela how are you today? ¿por qué tan seria Marisela? ¿qué le pasa? hola good evening teacher good evening ¿cómo está? bien bien algo cansado me imagino sí es que como yo como soy el cobrador me caen las tormentas aquí por donde yo la ruta que que cobro todos los días llueve ¿dónde es que cobra? en el volcán ¿ah? en el volcán cobra cobro sí algo así cobro toda la ruta de las flores sí por eso ahí puede llueve todo el tiempo ok very good lo siento ok I'm sorry to hear that ok very good Osvaldo how are you today? I can't complain teacher you can't complain ¿eh? even if you complain nothing's gonna change aunque te quejaras nadie va a cambiar nada lo mismo está so it better not to complain es mejor no 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 quejar yes very good and Jocelyn how are you today? Jocelyn are you new are you new student? eres nuevo estudiante alguien alguien había visto a Jocelyn yo sí ya la había sí ya me había visto ya 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 había visto oh my goodness sí no se deja ver es otra cosa Christopher ¿la había visto usted alguna vez? no no primera vez que la veo yo pero es que sí ya me había visto hasta que he participado en la clase solamente que sí vamos a ver Eugenia no miente Eugenia ¿la había visto usted? no pero no no se da cuenta ya son tres ya Jairo tampoco miente ya Jairo ¿la había visto usted? no tampoco no tampoco y Damaris ¿la había visto? no tampoco no entonces no presentes el grupo por favor presentes pero sí bueno ¿sí ha estado teacher? ¿ah? sí ha estado nada más que casi no la enciende la cámara sí normalmente no la enciendo pero hoy me peiné se va a broncher el pelo a ver vamos a ver ¿qué es lo que? tiene tiene nota ¿verdad? vamos a ver si es cierto ¿qué es lo que vimos el diecinueve? ahorita espéreme ven a preguntar vas si da cuenta ahí a Male ahí a Male a Marisela va Marisela ¿qué vimos el diecinueve? quiero ver diecinueve el veinte diecinueve vimos los pronombres pronombres el verbo tú vi hicimos un ejercicio de tuvimos unos ejercicios donde dice Maynegui Antonio ahí lo puso en la pantalla y lo estuve copiándome sí tengo ¿ves? sí sí ok entonces sí vino el primer día de clase sí por eso que no lo habíamos visto después bueno pero estamos contentos de que esté aquí ¿ok? gracias gracias por darnos la oportunidad gracias excelente Edwin ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy 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 más o menos ¿ya? más o más o menos más o menos ok muy bien y Christopher ¿cómo estás hoy? hi good evening yeah good evening it's normal normal day ok so normal day what is a normal day for you ¿cuál es un día normal para ti? trabajar doce horas yeah levantarme a las 3 de la mañana ok ya a esta hora ya tu cuerpo está como quiere dormir sí sí ok ok I'm sorry to hear that so every day you have to wake up at 3 a.m. in the morning todos los días tienes que despertarte a las 3 de la mañana sí lo que pasa es que entro a las a las 6 de la mañana a trabajar y prácticamente por el tráfico pues agarro una hora y media de tráfico entonces hay que decirle que haga una calle encima así como un puente por arriba para poder ir los expresos claro hay que por la construcción porque yo vivo por el lado de constitución está construyendo entonces se pone aún peor es cierto siempre ya va a pasar eso espérate ya va a pasar ya vamos a gozar de una hay que pasar rápido una autopista sí hola Sandra ¿cómo estás hoy? hola buenas noches es friday hoy es friday sí es friday estoy emocionada estoy emocionada deberíamos estar el cuerpo lo sabe sí sí todo lo sabe todos lo sabemos bien ok muy bien hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo vamos a comenzar el capítulo 2 ayer terminamos la plataforma del capítulo 1 la hicimos toda completa si alguien no lo vio ahí está en el audio contestamos todos los ejercicios del 1 al 5 y hoy vamos a hacer un review antes de comenzar el capítulo 2 el review si hay algún algún topic o sea un tema que usted no no le haya quedado bien claro me dice por favor hemos visto las afirmative las afirmative en negative statements hemos visto los afirmatives en negative statements ¿verdad? este es donde decíamos I am Antonio sería la positiva la afirmative y luego I am not Antonio sería la negativa ¿verdad? donde usamos nosotros la palabra not para la negación y también hemos visto las yes and no questions and answer and answer and answer yes and no question answer este es donde preguntamos por ejemplo are you Antonio que tenía la question mark y la respuesta era yes comma I am o podríamos decir también no I am not esas eran las yes and no questions con las respuestas si yo soy o no no soy yo también vimos el alfabet alfabet el alfabet dijimos nosotros que nos servía solamente para deletrear o sea para decir como un nombre se escribe por ejemplo how how do you spell your name how do you spell your name y dijimos que era decíamos a n t o n i o si era para detener nombres how do you spell your name Antonio yes a n t o n i o y también vimos los possessive no sé si se acuerdan possessive los possessive en adjectives possessive adjectives en possessive nouns si en los possessive nouns dijimos que nosotros los possessive adjectives son como my name es Antonio si ese sería el possessive adjective sería my y en el caso de Antonio 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 car yes en el caso de possessive nouns es donde poníamos el nombre nosotros le poníamos el apóstrofe el es y todo lo que seguía después de de Antonio era le pertenecía Antonio ya en el caso de que fuera por ejemplo que tuviera ese al final el nombre entonces solo le poníamos el apóstrofe y le poníamos de que era que estábamos diciendo que le pertenecía a esa persona eso lo vimos y hasta ese es el capítulo uno que vimos eso vimos también articles articles definite and indefinite definite and indefinite por ejemplo the house is blue ese sería el definite y an apple ese sería el indefinite cuando hablamos solamente decimos e indicamos qué es pero no indicamos el número ni de quién es entonces the house is blue es el definite y an apple bring me bring puedo decir bring me an apple la persona me puede traer cualquier manzana una verde una podrida o cualquiera porque yo le pedí dije solamente bring me an apple pero si me quiero una roja digo bring me the red apple aquí sería el definido bring me the red apple ahí sí ya hacemos algo definido ¿verdad? eso es lo que lo que hemos visto hasta hoy alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy alguien que no haya entendido algo y diga mire eso no me quedó claro no por eso no creo que ya al ponerlo en en ¿cómo es? al al utilizarlo ya vamos a tener preguntas ok pero está todo claro esto o sea ya la aplicación ¿verdad? cuando estemos aplicando posiblemente salgan preguntas sí sí porque por ahorita está todo claro ok muy bien entonces vamos a comenzar el capítulo 2 y en el capítulo 2 lo que vamos a ver es we're gonna be able to describe our job positions and activities that we perform every day at work o sea anteriormente estuvimos hablando de los trabajos ¿verdad? qué posiciones había de trabajo en el lugar donde nosotros laburábamos pero hoy en este capítulo lo que vamos a aprender vamos a ir más allá de solamente saber qué es lo que hacemos sino cómo lo hacemos el trabajo sí eso vamos a poder nosotros describir describe our positions de lo que hacemos en el trabajo y qué es lo que hacemos every day por ejemplo vamos a decir que I am a secretary and I I answer phone calls every day I talk to customers I type letters vamos a decir específicamente qué es lo que hacemos en ese trabajo también vamos a poder describir describe our partners routine at work vamos a poder describir las rutinas de nuestros compañeros en el trabajo y también vamos a como ya aprendimos nosotros hacer yes and no questions vamos a poder hacerles preguntas acerca de sus rutinas diarias y ellos nos van a poder dar respuestas acerca de las rutinas diarias porque ya sabemos nosotros cómo hacer las preguntas y cómo contestar a esas preguntas sí que por ahí vamos y vamos a también decir qué es lo que no hacemos en el trabajo porque ya tenemos la habilidad nosotros de contestar las sí y las no preguntas y para eso necesitamos aprender las preguntas pero cuando no llevan el verbo to be porque lo que hemos aprendido es cuando llevan el verbo to be pero cuando no llevan el verbo to be en el caso de que are you are you a lawyer are you a lawyer esta sería usando el verbo to be pero cuando no tiene el verbo to be qué es lo que usamos en ese caso usamos un auxiliary un auxiliar un verbo auxiliar el verbo auxiliar que usamos es el do o en el plus sí ahora la pregunta mía para ustedes es cuando usamos el auxiliar y usted lo quiere traducir ese auxiliar qué quiere decir ese auxiliar por ejemplo do you play soccer yes en este caso cómo traduciría usted este auxiliar do mi teacher dígame creo que auxiliar no significa nada solo es como para identificar que es una pregunta sí o sea la palabra auxiliar dice todo él solamente está ahí auxiliando al verbo pero no quiere decir nada también cuando decimos así does does she answer the phone en este caso does lo ponemos does porque está auxiliando al verbo answer porque si no tuviera este escribíamos she answers le pusiéramos la s aprendimos aprendimos en el capítulo uno que cuando hablamos de la tercera persona le agregamos la s al verbo cuando es tercera persona cuando es he she or it y si lo tenemos así she answers the phone eso sería una affirmative ¿verdad? pero ya cuando yo le pongo esta si la hago pregunta interrogative does she answer the phone en ese caso vengo y le quito la s aquí y dice does she answer the phone este auxiliar está auxiliando el verbo para no ponerle la s y lo está haciendo pregunta entonces como dice como dijo el compañero es el auxiliar no quiere decir nada como dijo Miguel Alexander el auxiliar solamente está auxiliando al verbo ok acuerde solo está auxiliando al verbo no está haciendo otra cosa sino auxiliar al verbo entonces solo se utilizan esos auxiliares para preguntas para preguntas y para negativo entonces por ejemplo I I don't answer the phone I don't answer the phone entonces este auxiliar que quiere decir nada solo es negando que no contesto los teléfonos ya podemos decir she she doesn't answer the phone she doesn't answer the phone ya entonces estamos diciendo ahí que ella no contesta los teléfonos y se fija aquí el verbo no lleva el s no lleva la s ¿por qué? porque el verbo este auxiliar está auxiliando al verbo para no ponerle la s entonces eso en inglés se llama usar el the base form form of the verb ese es la forma base del verbo entonces cuando usamos el auxiliar ponemos el verbo en su forma base acuérdense de eso porque ahí es donde muchos estudiantes tienen problemas escriben la así la negativa y le ponen al verbo la s porque dicen que esta es la persona dice she answers entonces she doesn't answer the phone sería incorrecto diríamos she answer she doesn't answer the phone ok así es como se estructura las oraciones negativas con y preguntas interrogative usando otro verbo que no sea el verbo to be verdad ok entonces vamos a comenzar con la el libro vamos a empezar a ver cómo introduce ahora el libro esos esos tópicos y la primera que nos indica es vamos a empezar a hablar acerca de describe my job position vamos a empezar a describir nuestra posición en el trabajo y las actividades that I perform every day at work y las actividades que yo hago o cumplo en el trabajo entonces vamos a listen to your teacher read the following job positions estas son posiciones acuérdense no son profesiones sino que son posiciones positions que nosotros en el trabajo las hacemos la primera sería bookkeeper el bookkeeper es el accountant se acuerda que teníamos nosotros contadores aquí tenemos parece que dos o tres contadores ellos se llamarían bookkeeper antes aquí les llamaban también bookkeeper les llamaban tenedores de libros no sé si se acuerdan llamaban yo soy tenedor de libros pero hoy les llaman contadores entonces el bookkeeper es un tenedor de libros tenemos financial analyst aquí tenemos personas que trabajan en el departamento de finanzas nosotros entonces ese se llamaría financial analyst y el human resources specialist human resources es el departamento de recursos humanos ese sería el human resources el departamento de recursos humanos ya vamos a ver la descripción de cada uno de estos departamentos y el departamento de recursos humanos está para asegurar que el empleado esté en un ambiente laboral que se sienta él bien que él quiera llegar al trabajo para eso está para eso existe el departamento de recursos humanos y tenemos el financial analyst financial analyst es la persona que analiza los los récords de cada compañía para ver en qué nivel o en qué posición está esa compañía y tenemos los digital marketing managers marketing es el mercadeo las personas que están en mercadeo están en propaganda y todo eso que hacen en las compañías ese es el departamento de digital marketing manager y tenemos los insurance insurance company agents insurance agents son las personas que están como las que trabajan en asesuiza esos son agentes seguradores o le llaman corredores de seguro luego tenemos el software engineer los software engineers son las personas que están son las personas que trabajan en la compañía que siempre están creando nuevas aplicaciones y nuevas plataformas esos serían los software engineers lo que están haciendo ese ese trabajo ya entonces en este caso vamos a ver aquí que la primera dice keep track of financial accounts of companies quien será el que el que mantiene o sigue verifica las cuentas financieras de las compañías para ustedes quien sería el bookkeeper el bookkeeper sería el el financial accounts of companies cuál sería el sí dígame no 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 respondiéndole oh number two software ingenio help people in businesses manage their finances number two esta aquí es el financial analyst luego tenemos number three number three know the policies and regulations involved in the management of employees si ese sería human resource specialist yes number four create and advertise the company over the social media digital marketing manager yeah ese sería el digital marketing management ok luego tenemos aquí number five help people in companies against financial loss and managed risk human human resource no human resource specialist es el que help es el que ayuda a mantener todas las reglas del personal sería creo el insurance agent insurance agent insurance agent yes insurance agent y la number six design and develop different software software engineer software engineer engineer ok entonces vamos aquí acuérdense que aquí aplicamos las dos reglas que aprendimos una es cuando van las dos o juntas decimos u verdad y cuando van dos e juntas se dice se pronuncia i entonces aquí diría book key y como aquí en la última parte no hay ninguna regla que se cumpla entonces ahí dice pair bookkeeper digamos bookkeeper bookkeeper financial analyst financial analyst y en esta como tenemos la H se acuerdan que Sandra nos dijo que cuando estaba la H nosotros la pronunciamos como J ella decía human resource specialist ya y luego tenemos el digital marketing manager se escucha como un ruido como un interferencia ok ahí ya no ya parecía que era un feedback alguien tenía prendido el teléfono y la computadora algo así cuando pasa eso entonces como feedback ok entonces el D se dice digital marketing manager repitámoslo porque ya cuando lo estamos leyendo no suena bien digital marketing manager digital marketing digital marketing digital marketing digital marketing digital marketing digital marketing ajá me ayuda con el con la C porfa que por la interferencia no escuché bien ok esta se dice human human resource resource y son specialist entonces human resource specialist resource specialist y la la E sería insurance agent 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 insurance agent ok entonces vamos a tener David que nos lea la 1 con la respuesta Carlos la 2 con la respuesta Eugenia la 2 con la respuesta y que más tenemos aquí Sara la 3 con la respuesta Josué la 4 con la respuesta Teófilo 5 con respuesta y Marta 6 con respuesta la 1 la 1 ¿verdad? sí por favor sería Bookkeeper eh Ok vamos a ver Bookkeeper que se le diga como Bookkeeper 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 ok Keep track Keep track Keep track la vamos a vamos a la R eh pone la punta de la lengua arriba en el paladar y hace haga así Ra Ra Keep Ra Keep track 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 Yes Keep track Keep track No si usted dice oiga oiga mi mi pronunciación si yo digo si yo no pronuncio bien la R la pronuncio como latina se me va a escuchar así Keep track Keep track escucha la diferencia y esta es Keep track oiga Keep track porque estoy poniendo la punta de la lengua arriba de la de la paladar y agarra un sonido como Ra Ra Keep track Keep track Keep track ahí ahí está sí Keep track Ajá Of the financial accounts Of the financial account of companies of companies ahora lealo usted es bookkeeper keep track it is that final account company no este bookkeeper keep track of the financial accounts of companies financial 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 ok 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 lealo otra vez que no nos pasó la lectura bookkeeper bookkeeper se me olvidó de esa keep keep track of the financial accounts of companies accounts accounts keep track of the financial accounts of companies keep track of the book keeper book keeper keep track of the financial account of companies muy bien ya se le escuchó mejor no como se quiere pero se le escuchó mejor entonces vamos bien number two thank you financial analyst help people no sé cómo se dice ok se dice businesses busineses no businesses businesses ok financial analyst help people businesses 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 managers manage manage their finances their finances ok lealo otra vez por favor financial financial entonces repitamos businesses 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 finances finances ok lealo usted financial analyst help people businesses manage their finances very good excelente good job number three eres difícil difícil pero no imposible vea pero no imposible imposible que yo he estado tratando pero no le hallo entonces démosle esto es lo importante que probemos me toca la tres entonces es la de human resort specialist dice now 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 no no sé ok vamos a entonces le tocó human resources specialist ajá ok el primero sería human human resource specialist muy bien ahora no no este es no no the policies no the policies policies se va a escuchar como policies 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 no the policies no the policies and regulations no the policies policies regulations vea espérenme permíteme si está bien tranquilo tranquilo lo que estamos lo que estamos fallando aquí no es no es la lectura sino que estamos fallando en la la pronunciación y la pronunciación está está ligada con los sonidos de las palabras ¿sí? entonces si no si esta no la podemos todavía si esta no la podemos todavía entonces vamos a tener problemas en esta porque mire aquí se escribe así y si yo digo aquí policies quiere decir que no sé los sonidos de las vocales todavía y esto lo vimos la primera la primer día de la clase que nos íbamos a aprender esto dijimos que esta era la A esta era la E esta era la I esta era la A y esta era la A entonces si usted tuviera eso en su mente aquí prácticamente vea aquí tenemos la A esta es una A esta es una I si es una I y esta es una E entonces no hay donde perderse pero si yo sé esto lo más fácil lo facilísimo porque eso es fácil de aprender eso A E A A es es fácil es más difícil aprenderse los nombres A E I O U es más difícil pero esto A E A A es lo más fácil entonces si usted se aprende este créame créame el 95% de las palabras usted las va a poder leer sin equivocarse aunque nunca las haya visto al menos que tengan reglas ¿verdad? como por ejemplo si encuentra palabras así dice no ahí no se lee para sino que ¿por qué? porque aprendimos que esta las dos O se ven como U entonces si usted sabe esa regla también que aprendimos no tuviera problemas aquí en leer PUL pero si no va a decir PUL PUL ¿ya? la otra que aprendimos también es esta que dijimos que cuando teníamos dos E juntas la leíamos como I y aquí si si lo aprendimos ahí va a decir MIT ¿ya? MIT entonces mi recomendación para usted Sara es que volvamos a lo básico a lo elemental a lo más fácil aprendiendo lo más fácil lo más difícil se le va a hacer fácil pero si usted no se aprende esto que es facilísimo lo más fácil va a tener problemas en estas palabras que son fáciles de pronunciar porque este este es una A esta es una I y esta es una E sí A I y E sí A A entonces si yo veo esto aquí automáticamente yo digo PA PA este LI es PALICIS ¿ya? las PALICIS PALICIS ¿ya? ¿ok? PALICIS ¿ya? PALICIS entonces regresemos a la escritura vamos a ver vamos a a ver cómo pronunciamos eso ¿ok? ok entonces tenemos aquí Human Resources tenemos Human Resources Specialist y esa sería number three ¿verdad? number three entonces aquí decimos no the policies policies and regulations involved in the management employees aquí como tenemos las dos E dice employees ¿ok? ok voy a tratar dile 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 let's start now the policies and regulations involved in the management 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 of employees employees ¿very good? está fácil ¿very good? excelente good job lo difícil está más fácil ¿very good? excelente ¿number four? Smith ok a digital marketing manager very good sería create and advertise the company over the social media the social media ¿estabas bien? the social media very good excelente good job number five la respuesta es E ok insurance insurance again ok sería insurance agent insurance agent agent con a T al final agent ok insurance agent help help people in companies against ventilation financial 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 loss 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 and manage rights and manage risks manage no manage la E al final es muda y solo suena la la G entonces manage manage risk muy bien léela otra vez por favor financial and manage risk son los que necesitamos para aprender ok help people and companies against final final financial 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 loss and manage rights esa la es como la I right no no right es I risk risk yeah risk e como iguana igloo risk very good excelente excelente buen trabajo number six si me metí con la six sería software engineer design and different software ok design design en este caso la G es muda la G es muda entonces solo se escucha la N design design and develop design and and develop different software different 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 software muy bien léamela otra vez por favor good job software engineer design and design 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 and develop different software muy bien excelente buen trabajo excelente good job excelente ok entonces vamos a hacer aquí choose four jobs position from the previous exercise and write a person's name on that position then write other tasks that they do ok en este caso dice que vamos a escribir cuatro vamos a escoger cuatro posiciones cuáles posiciones tenemos aquí tenemos bookkeeping bookkeeper financial analyst human resources specialist insurance agent digital marketing manager software engineer esos son tenemos seis posiciones verdad usted va a escoger solamente cuatro cuatro posiciones name de la persona que usted quiere poner entonces lo que vamos a hacer aquí usted lo va a hacer en su trabajo en su lugar de trabajo va a escoger cuatro personas y le va a dar estos titles estos títulos de trabajo y va a decir qué es la posición o sea el name the position por ejemplo yo si yo conozco a David en el trabajo y digo ok voy a poner a David David Alfredo Leiva he is a digital marketing manager ya entonces aquí other task es acerca de de esa posición por ejemplo un digital marketing manager qué más podría hacer alguien que esté encargado en en hacer las como los anuncios de nuestras compañías como estar pendiente de redes sociales ok ok check check the social media ¿verdad? sería other tasks sería como check social media ¿bien? very good entonces a cada uno de estas de esas posiciones usted va a encontrar otra actividad que esas personas podrían hacer no es que la hagan sino que podrían hacer ok eso es para el lunes ya tenemos la la otra eh el homework que se le quedó ayer que era de de completar la el diálogo ¿verdad? eso lo vamos a ver antes de que terminemos eh la clase hoy entonces esto le queda para mañana para que usted lo haga tranquilamente en su casita ¿sí? ¿alguna pregunta de esta tarea? eh tendría que ser específicamente de esos que vimos ¿sí? de esos de esos de esos que vimos de esas posiciones que vimos nosotros eh todas las compañías van a tener estas posiciones todas las compañías van a tener un bookkeeper van a tener un financial analyst van a tener un human resources specialist van a tener un digital marketing manager van a tener un insurance agent y van a tener un software engineer todas las compañías tienen eso ¿sí? entonces usted le puede preguntar si la pregunta es por si si quedaba si quedaba abierta para tal vez investigar un poquito más ¿verdad? y empapar un poquito sí si tiene sí si tiene eso de que puede ingresar otras posiciones excelente muy bien tengo una pregunta con respecto a la tabla en name sería el nombre de la persona la persona que está ahí sí correcto y como dijo el compañero pueden haber otras job positions ¿verdad? y ¿habría alguna manera de que pueda mandarnos ese libro al whatsapp? sí sí hay maneras sí porque yo lo busqué en la página y no lo encontré y yo también lo anduve buscando y no me aparece para descargarlo ok vamos a ver permítame ahorita lo hacemos para que salgamos de eso ok permítame un segundo para que así todos sean y también lo pueden descargar y ponerlo en formato de word segundo ¿qué es lo que vamos a poner en other tasks other tasks que es otras otras tareas que haga ese esa persona que tiene ese 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 título ese trabajo por ejemplo el el bookkeeper le pregunta ¿qué otras tareas haces? él hace a a t-accounts las t-accounts son las las cuentas las t-accounts que se hacen o hace balances también ¿sí? podría incluir esa ese tipo de sonidos de las vocales la pónganlo pónganlo no hay problema está agarrando copia sí está agarrando eso es muy bueno de hecho en el google el traductor que tiene uno puede practicar la pronunciación y ver automáticamente las palabras si uno las está pronunciando bien en el traslado sí sí ese es descargado duolín también también ok voy a enviarlo ahorita ok al grupo estoy buscando no sé si es como recomendación y este como nos cuesta un poco digamos diferenciar como la o más que todo pronunciar las palabras a veces uno tiende a escuchar un poco diferente a lo que uno puede decir no sé si también podría ayudar como escuchar música en inglés o ciertas cosas como para que uno vaya a diario familiarizando el oído y luego pues ya ir hablando sí sí eso porque es como un niño el niño primero solo escucha él yo creo que eso nos podría ayudar también verdad eso ayuda bastante sí más que todo pero al estudiar las canciones no solo oírlas por oírlas sino que ir estudiando la canción y tratar de escribirla no ver las 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 lyrics porque al ver las lyrics es como que esté leyendo y regresamos al mismo como al mismo vicio verdad de querer saber qué es lo que qué es lo que dice esa palabra pero si nos concentramos en escribir a nosotros como la escuchamos ahí es donde vamos a ir aprendiendo nosotros a diferenciar los sonidos yo les puedo proporcionar porque yo uso canciones así en las en las clases presenciales uso canciones yo a cada clase es una canción que la escribimos o sea la escuchamos y la escribimos cómo se escucha la canción la analizamos qué palabra es nos damos cuenta cuando hay palabras que se escucha igual pero que no se escriben igual aprendemos de eso aprendemos fluidez cómo unir las palabras y cómo es que se escuche el artista cuando está cantando esas palabras porque a veces no las entendemos a veces decimos es que no se entiende si no se entiende porque une las palabras y todo eso oír música le puede ayudar bastante yo la recomiendo para que si tienen el tiempo y tienen no sé la dedicación pueden oír eso y les puede ayudar bastante sí y si nos podríamos verlo digamos lo que usted hace en las clases presenciales y sería de mucha ayuda sí les puede enviar una canción por semana para que se la aprendan y alguna pregunta pero le digo tiene que ser una disciplina una disciplina de no ver las lyrics sino escribirlas y lo que yo entiendo eso es lo que voy a escribir y usted me la manda y dice mire Tiche eso o aquí en clase podemos dedicar unos cinco minutos para eso mire Tiche yo esto es lo que entendí en este en este pedazo eso es y si no es eso porque es que se escucha de la forma como se escucha ya y ahí donde se explica explica uno porque es que usted escucha algo que no hay más que todo tiene que ver con la en inglés tal vez ahora que termina la semana nos manda una canción para estudiarla hoy hasta el fin de semana sí 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 les voy a enviar a una una de rap en inglés no una canción son son más que todo son canciones despacio ya después ya empezamos nosotros con canciones más rápidas pero al principio canciones despacio que usted las pueda entender y pueda darle tiempo a su cerebro de ir ir analizando qué es lo que dice el artista y también le explico cuando hay palabras como por ejemplo wanna le explico yo por qué es que esas palabras están ahí no necesariamente es porque así las va a decir usted sino porque por por motivos de de tiempo en la música meten ese tipo de de palabras pero no es un inglés estándar le explico todo eso de las de las canciones verdad que no no es malo decirlo pero tampoco lo va a poder usar ya en en un trabajo no puede decir wanna I wanna talk to you yes no puede hablar así tiene que hablar un inglés eh standard I want to talk to you yes esa es la forma como se va a expresar aunque la música parezca que es normal ¿verdad? Marisela Marisela mira Miranda Vega si dígame y que pasó mandó un mensaje aquí que el zoom se le se le cierra si si se me sacó así de repente se puso raro y yo solo se cerró la aplicación pero estaba viendo que a otro compañero también le pasó lo mismo no solo me pasó a mí creo que es Eugenia ¿y qué pasó? no sé si será yo creo que la zona es o el internet no sé pero ahorita ya no ya no me ha vuelto hasta acá y a mí me estaba fallando ayer yo creo que es por zonas que falla a veces porque ayer me estaba fallando a mí bastante si de hecho anoche que llovió se fue todo el internet a las luces ¿verdad que sí? yo creo que es porque donde están las antenas de recepción del internet que nos llega estará lloviendo quizás siendo norte por eso es que pasa eso eso debe ser el problema aunque ya les tenía que haber llegado las un segundo ya casi se ve que se ve que Gracias. 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 ¿Ya les llegó? Ya. Ok. Entonces ese libro lo pueden bajar y lo pueden convertir a Word. Ok. Voy a pasar lista y nos vamos a tomar el receso. Un segundo, por favor. Podemos ir donde dejamos los otros horas. Ok. Tenemos a. Carlos Eduardo. Gracias. Gracias. Thank you. Christopher Manuel. ottimo. Gracias. 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 David, Alfredo, Leyva. Gracias. Gracias. Edwin, Samuel. Ya pueden tomar su break. Regresamos a las 9 y 25. Evelyn, I'm here. Freddy, Enrique. Digo, 9 y 15, perdón. 9 y 15. Sí. OK. Helen, Saray. Helen. Present. Thank you. José Adonay. José Francisco. Jocelyn Tatiana. Present. Thank you. José Orlando. La niña nueva. Thank you. La niña nueva, sí. Marisela Stephanie. Present. Thank you. Martha Esther. Present. Thank you. Miguel Alexander. I'm here. Thank you. Nancy Eugenia. I am here. Thank you. Oswaldo Vladimir. I'm here. Thank you. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Sara Yamilet. I'm here. Thank you. Teófilo Leonardo. Gracias. Thank you. And Jacqueline Adriano. OK. Let's take a break. Regresamos a las 9.15. Enjoy your break. Thank you. 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 Gracias. 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 ¿Cómo estuvo el receso? ¿Estuvo bien? Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estoy feliz de escuchar eso. Me gusta oír eso, que les haya ayudado bien en el receso. Ok. Entonces, estamos aprendiendo acerca de las posiciones y acerca de qué es lo que hacemos, qué es lo que, cuáles son las actividades que tenemos que hacer cuando tenemos una posición. Y para ello vamos a ocupar unos verbos. Por ejemplo, vamos a ocupar el verbo keep. Keep. Es el verbo to keep. El verbo to keep lo usamos nosotros para indicar cosas que, por ejemplo, sigo, sigo, puede significar, en unos casos puede significar sigo. ¿Sí? En otros casos mantengo. ¿Sí? Mantengo. Y es de mantener. Por ejemplo, I keep trying this new app. Okay. Okay. I keep trying this new app, but still doesn't work. Okay. So, en este caso, I keep trying, sigo. Yes. I keep trying, sigo intentando esta nueva aplicación, pero igual, ¿verdad? No trabaja. Yeah. But still it doesn't work. Yeah. En este caso, I keep quiere decir sigo. Yes. Pero, por ejemplo, sí, el bookkeeper dice, I keep, I keep track of the books, of the financial, financial, financial books at work. en este caso ya es diferente I keep track of the financial books at work este es mantengo como vigilado los libros financieros en el trabajo entonces keep es mantener eso es lo que quiere decir en unas partes y en otras partes o lo puede decir sigo también sigo intentando I keep trying I keep eating entonces el verbo to keep eso es lo que quiere decir dependiendo como lo interpreta usted el otro verbo que vamos a es este verbo ya que ya lo vimos en la lectura ya lo vimos en las oraciones pero la pronunciación de la K es muda entonces y la W también es muda entonces se lee no I know ya no ese es como suena ya cuando usted lo lee pero se escribe de esta manera ya por ejemplo I I know you I know you eso sería te conozco ya o si usted dice I know I know ya yo sé yo sé por eso cuando una persona dice I know teacher si le digo yo sé que usted sabe porque me está diciendo I know ya en inglés I know es yo sé ya entonces cuando Marta me diga I know teacher esto es muy difícil si yo sé que sabe le voy a decir ya pero ya sabe usted porque le estoy diciendo yo ya yo sé que usted sabe porque I know quiere decir yo sé y I know you quiere decir yo te conozco ya y el otro verbo que lo vamos a estar usando es advertise 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 es como como promocionar algo advertisement es como un oferta perdón como oferta oferta sí advertise ajá es como publicar como publicar algo eso sería advertise entonces I keep advertising the old old product aquí podríamos combinar los dos verbos I keep advertising the old product sigo y es ofertando o sigo publicando el producto antiguo y el verbo help yeah ayuda yes help de ayudar ayudar i help the new employees employees to learn to learn the new procedures procedures at work ok este sería el otro verbo help i help i help the new employees new employees i help the new employees to learn the new procedures at work le ayudo a los nuevos empleados a aprender los procedimientos en el trabajo at work quiere decir en el trabajo ok entonces estos son los los verbos que vamos a estar trabajando vamos a estar viendo keep no advertise and help ok ahora para aplicar esos en el en el simple present que estamos aprendiendo con no el verbo to be simple present que no tiene el verbo to be entonces en este diría i do help the new employees employees i do help the new employees en el caso de que sería la negativa sería i don't yes i don't help the new employees employees i don't help the new employees eso sería lo que estaríamos nosotros aplicando en este en este en esta unidad unidad dos estaríamos aplicando el negativo que se acuerdan que el negativo con el verbo to be solo era la palabra not he is not a new employee en este estamos usando el don't y el do en caso que sería tercera persona ya sabemos que es el doesn't ok entonces lo vamos a ver en el libro ahorita voy a cerrar esta pantalla y voy a abrir la pantalla para que podamos ver el libro y lo vamos a ver aquí el libro en la página ya que ustedes tienen el libro ya podemos ver en la página página 20 finalmente tenemos esto how to use simple present cómo usar el present simple para daily routines y esta persona dice I keep track of the financials account quién sería el que keep track of the financials account yes bookkeeper le leí los labios a la Almeida bookkeeper the bookkeeper entonces diría the bookkeeper keeps track of the financials account entonces el otro la persona como por ejemplo el advertiser el que trabaja en el advertising department diría the the person who works in the advertisement department doesn't keep track of the financials account en ese sería el negativo ¿verdad? y la segunda aquí dice I know the policies in regulation I know the policies in regulation por otra parte diría I don't know the policies in regulation puede esta la puede pronunciar de dos formas I don't know o I don't know I don't know I don't know the policies in regulation y esa es es una válida pronunciación I don't know I don't know the policies in regulation así hablan los norteamericanos I don't know I don't know what you're talking about I don't know what you're telling me I don't know what you're trying to tell me eso y la tercera sería we advertise the company nosotros publicamos la compañía la negativa sería we don't advertise the company y la número cuatro el verbo to help sería they help companies against financial loss loss es pérdidas entonces they help companies against financial loss por la otra parte negativo sería they don't help companies against financial loss dígame freddy hola este ahí en la última oración la no sé es la cuando decimos company ya se le agregó el es y es perdón ahí ya ya entra en otra otra regla sí en este caso teníamos la la regla de de los plurals sí por ejemplo company company se escribiría así ¿verdad? pero eso sería one company pero cuando tenemos si lo queremos hacer plural companies entonces lo que hacemos es la la why la eliminamos sí y la reemplazamos por la i y le agregamos la es ya dice companies entonces todas las palabras que terminan en y y lo queremos hacer plural reemplazamos la y por la i y le agregamos el es al al final de la palabra puede ser que dice companies ese es plural de company una compañía y two companies yeah two companies y el singular sería one company yeah así sería ok buena pregunta Freddy thank you ok entonces aquí tenemos they help companies against financial against es contra yeah against against es en contra de por ejemplo you are always against the reading ya siempre estás en contra de la lectura no es cierto verdad pero es una una un ejemplo you always against the reading eso sería en contra de against ok por ejemplo me tienes contra la pared como dice como dijera usted jacelyn no sé cómo se pronuncia contra la pared wall sería pared sería sería you me tienes pero me tienes you you have me you have me I came against the wall yeah you have me against the wall eso sería me me contra la pared ok very good thank you thank you ok sarahí léame la primera la primera línea con su negativo y eugenia la segunda línea con su negativo jocelyn la tercera línea con su negativo y miguel alexander la cuarta línea con su negativo link este no puede poner la que me tocó a mí para verla porque dice que cuál es la que tengo que leerla esta esta que está aquí y la miga ok tengo el teléfono no puede conectar la computadora ok ok empecemos con sarah verdad sería la primera correcto sí i keep track of the financial accounts y dice i don't keep track of the financial accounts ok number two you know the policy the policy and regulation you don't you don't know the policy and regulation okay ok vamos a practicar la 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 primera la affirmative statement dice you know the policies the policies and regulations do you know do you know the policies and regulations no se debe de raro por the you 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 know the policies and regulations do you know the policies and regulations very good ahora el negativo you don't know the policies and regulations very good excelente number siguiente number three voy yo verdad si porfa we we como Albertains 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 es se pronuncia te se pronuncia te se pronuncia da da company we Albert Albertain that company y la negativa sería we Albertain that company very good excelente next they help companies against financial loss they don't help companies against financial loss ok te voy a ayudar verdad they esta tienes que sacar la lengua y pronunciarla de esta manera they 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 porque si dices they estás diciendo día y no sacas la lengua estás diciendo día día ayuda a las compañías y queremos decir they ellos y en la última es loss loss es pérdida entonces se escucharía de la siguiente forma they help companies against financial loss loss muy bien ahora negativo they don't help companies against financial loss es que t-shirt es que esto me confunde con again again against 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 they don't they don't help companies again financial loss si esta sería again sería otra esta es against entonces la la esta y y la e la e se ven como e against y la s y la n against 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 y again es otro again and again and again against leen otra por favor they don't have companies against financial loss financial loss yes ok very good excelente sería mejor good job ok entonces vamos a tener a unscramble se acuerdan la palabra unscramble que quiere decir unscramble quiere decir ordenar scramble es desordenar verdad como scrambled eggs huevos revueltos unscramble es ordenar the sentences with the words provided using the simple present entonces vamos a a ordenar las las oraciones aquí que nos dan usando la estructura simple present I I I know how to play yes I don't know how to play entonces este of two times quiere decir que se va a usar esta palabra dos veces en la oración o o o o o o o o o ah mira puede ser solo me falta un off the companies keep track of financial accounts ok me falta un off dice the companies the companies keep track of financial accounts ok esta entonces estaríamos ahí nos falta de la estructura nos faltaría primero va el sujeto después del verbo cuál sería el verbo en este caso la una they keep yes they keep yes they keep of companies no no they keep they keep companies finally finally no más o menos entonces sería they they keep companies no of track no they keep they keep track they keep track of of company of companies no no companies no of the finance finance accounts account account financial accounts companies account of final account of company final no final no final final okay they keep track of the financials accounts of the company yes yes very good excelente y la segunda pregúntale cómo sería el orden nuevamente de la oración perdón they keep track of the financials accounts of companies sí 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 solo así como con el sujeto el verbo oh este sería el sujeto sería they el verbo sería keep track las dos y este sería el complement el complemento sería este of the financials accounts of the financials ajá pero el el da de dónde sale tiche este de las cuentas financieras estas las cuentas financieras de las compañías como no estoy viendo la palabra da arriba por eso preguntaba ajá se le pone aquí porque si le ponemos así solo así of a financials accounts of companies de como cortado they keep track of financials accounts of the company entonces le ponemos da financials account porque eh el artículo definido define que es solamente hay unas cuentas son exclusivas de de la compañía es que creo que en el libro no no aparece sí no aparece ajá en el ejemplo correcto knock ok 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 etc like ok das ok ec juego ok ok nactep 2 этаamos pubic death like perdón, advertise the company the company yeah internet on internet internet ok, we don't advertise the company on internet very good, excelente number 3 estamos todos siguiendo esto si estamos dando o no la tercera sería solo que se puede poner el cursor donde está escribiendo así aunado porque no se logra como ok ajá, por favor sería, I take notes in the middle in the meetings in the meetings the meetings in the meetings every day every day yes I take notes I take notes in the meetings in the meetings every day no, no, no no, no, no I take notes siempre tienes que ir al verbo primero ok, ok thank you ok, y la última sería Carlos San Mauricio answer phone at the reception phone at the reception Carlos San Mauricio answer phone at the reception aquí 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 se oye cortado ahí entonces le ponemos le tenemos que poner the phone at the reception yes entonces Carlos en Mauricio answer la palabra answer aunque lleva la doble ahí pero la doble es muda entonces se lee así answer así answer 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 the phone the phone at the reception yes aquí estamos bien una pregunta con relación a la answer answer ajá ese es como es solo en este caso o en todas las todas las partes que hay answer en todas las partes que dice answer la palabra answer la W es muda en este caso answer answer ok entonces siempre que ve eso que es answer es una respuesta ¿verdad? answer o contestar answer que en este caso quiere decir contestar Carlos en Mauricio answer the phone at the reception Mauricio y Carlos contestan el teléfono en la recepción es el verbo answer ok very good entonces vamos a tener a Marta que nos lea la primera Sara la segunda Jocelyn la tercera y Sandra la cuarta la primera me dijo ¿verdad? por favor sí sería they keep track of the financial accounts of the companies yes yes of companies they keep track of the financial accounts of companies yeah ok number two sería we don't advertise the company on the internet yes la palabra advertise advertise esta cumple la regla esta cumple la regla que aprendimos que las palabras que tienen la E al último por último la E se elimina y se escucha la última consonante que es la S y la vocal que queda suena como el nombre de ella en este caso el nombre de ella es I entonces se lee advertise leamos la otra vez ok sería we don't advertise the company on the internet very good excelente good job number three acá tengo una duda que creo que si se lee que take take con A o se lee A take como take yes take yeah very good ah take no I no take 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 ok I take not in the meeting meeting parece que es verdad si every day ok aquí hay tres cosas que tenemos que tener cuidado primero es la que acaba de mencionar usted de la palabra take ya tengo que escuchar la K take I take y la otra es note que la O suena como O porque si se fija lleva una E ahí entonces suena como notes notes la S elimina y luego se pronuncia la O como notes y es notes y la otra es que en meetings se fija que tiene la G S al final entonces todas las palabras que vaya a ver usted que se escriben con ING al final la G es muda la G es muda y lo que se escucha es la N entonces le dice meetings meetings no se lee meetings con la G porque es hasta difícil poder pronunciarlo de esa manera sino que se dice meetings ok entonces vamos a leer I take notes escuchó la O ahí I take notes in the meetings every day I take note in the in the meeting meetings every day yes hasta más fácil es decir meetings ¿verdad? meetings ok very good excelente next number four Carlos y Mauricio answer the phone of the reception no aquí dice at no at the reception at the reception at the reception at the reception ok entonces Carlos y Mauricio answer the acuérdense que tienen que sacar la lengua para decir the Carlos y Mauricio answer the phone at the reception Carlos y Mauricio answer the phone at the reception yes at the reception very good me gustó esa at se dio very good excelente buena articulación at the reception very good good job alright tenemos otra actividad donde vamos a a escribir lo que nosotros hacemos en el trabajo ya ya son dos actividades que tenemos de una el homework verdad y de los cuatro trabajos y esta va a ser activities I do la razón por la cual se los dejo es para que ustedes puedan puedan investigar y ver lo que usted hace en el trabajo y decir qué es lo que usted en realidad hace en el trabajo mencione por ejemplo unas tres actividades I answer phones yes I have meetings en el caso de que I answer the phone every day esto todavía no son responsables de ustedes de ponerle every day solamente I answer the phone I have I have meetings yeah I have meetings esa sería uno I I talk to customers I talk to customers I I I visit visit customers I visit customers how do you say customer customers customers how do you say customers 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 son clientes yeah customers también puede decir I I I I sent emails I send emails puede decir también que puede ser actividades que usted hace actividades son las cosas que usted hace en el trabajo que las cuales usted es responsable alright serían ejemplos ya usted vea lo que usted hace en el trabajo ¿verdad? ¿alguna pregunta? no ok y mañana el lunes perdón share your activities to some classmates el lunes usted lo va a exponer que es lo que usted hace en el trabajo en clase ok señor este dijo de que cuando hicieran faltas cinco minutos íbamos a repasar el cuadro de arriba ¿cuál cuadro? lo que es la home no íbamos vamos a revisar el trabajo no a repasarlo sí a revisar el homework yes ajá el trabajo la tarea esta excuse me no fue la página eso fue la página no no 12 la 12 la verdad esta 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 aquí es ya ok voluntarios ok teófilo thank you es que como no me están viendo volteando a ver el que no me voltea a ver ya sé por qué no me no me voltea a ver ok no estoy en el teléfono no estoy en el teléfono estaba en aquí tengo mi no 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 dije que estaba en el teléfono no voltea a ver porque no quiere que lo llame por eso es que bueno no lo completeo me quedaron me faltaron las tres de abajo pero sí hice una parte ok ok hello I am Teofilo Martínez hi nice to meet you we are in accounting department yeah in accounting department we drive trucks really I am seller ok ok entonces we are in the accounting department we drive trucks eso we are entonces sería we are truck drivers truck drivers eso sería truck drivers así we are truck drivers we are truck drivers really yes I am a seller ok very good excelente buen trabajo thank you help you love Carlos la tarea no no hecho eso todavía no ok por qué no es que como lo del libro eso no lo había visto ok ok entonces no lo pude descargar por eso ahora fue que le dije de que si lo podía mandar al grupo hoy sí verdad y ahí está ok very good entonces lo presenta el lunes edwin hello hello i i am edwin hi nice to meet you we are day entry we are yes data entry ok really i am no pero espera espérate edwin aquí estamos aquí arriba le dice hello i am edwin rivas verdad y luego te dicen hi nice to meet you we are y aquí tienes que poner quiénes son ellos eso le iba a preguntar yo porque eso me acordaba y nadie ha mencionado sí ajá dígame dígame freddy we are espérame que freddy tiene la pregunta después si gusta yo después de ok 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 edwin bueno sería hello i am edwin nice to meet you hi nice to meet you hi nice to meet you we are mami agárreme el bebé sandra cindy ok we are sandra and cindy yes ajá we are we are ocupation no we are ahí en la ocupación vamos a poner por ejemplo we are secretaries we are the engineers we are accountants or bookkeepers we are doctors we are que es lo que son ellos we are doctors ok really i am a ahí sería mi ocupación correcto sí date entry data entry esa data entry tiene dos tiene dos data tiene dos dos pronunciaciones hay unos que lo pronuncian data data entry y otros dicen data entry entonces los dos son aceptables data entry o data entry ok pero eso era eso era lo que tenía que hacer buen trabajo buen trabajo ok freddy ok este yo lo hice así dice hello i am freddy vasquez hi nice to meet you we are colleagues now he is pedro and he is pablo we are a maintenance really i am a new engineer nice to meet all nice to meet you engineer nice to meet you freddy enrique ok ok así es que como ahí para decirle ingeniero nice to meet you engineer si ajá nada más que cuando dices nice to meet you te refieres al nombre no a la posición ok ok pero very good excelente good job good job y sara ameida perdón yo no lo ya la vi que ya está la comida y solo está haciendo bien así con la comida se me está enfriando la comida no ya es muy tarde ok yo hasta ahorita voy a ser honesta hasta ahorita lo he estado lo he estado completando porque honestamente en la tarde no no comprendí mucho no recordé entonces lo he hecho así hello i am sara almeida hi nice to meet you nice to meet you we are marketing department we are manager como manager que que es eso engineer ingeniero no sé oh engineer i know i know yes engineers engineers y de ahí este really i am account pero de ahí hasta ahí me quedé i am an accountant i am an accountant hasta ahí me quedó hasta ahí lo terminó ahorita me está diciendo sí ok very good excelente good job sandra via toro no lo entiendo muy bien pero hello i am sandra via toro nice to meet you we are um tara and edwin we we she she sar oh we we are um engineer okay um a country mm-hmm and really i am um secretary okay really i am a secretary very good excelente david thank you no lo había hecho yo oiga oiga como dijo no lo había hecho yo pero me tocó okay david yo no sabía que lo teníamos que hacer no no estuve en la clase de ayer no estuvo y este pero el lunes lo vamos a a completar si es que lo mismo que me pasó a mí como no estuve en la clase de ayer o sea desubicado completamente con eso okay okay está bien vamos a y si ya descargué el libro porque si no no lo tenía okay pero que le vamos a preguntar a la a la nueva entonces jocelyn pues yo no tenía el libro y no soy nueva yo estuve desde la primera clase que no me dieron fue otra cosa y ahí entonces eh trajo la tarea no la traje no la traje pero ya no la traje no la traje no tenía el libro aquí he estado todo el tiempo pero no traje la tarea teacher no traí o sea no tenía el libro pero sí este aquí estoy tratando de hacerla o sea ya la comentativa ok dígame lo que tiene good job hello i am tatiana la segunda sería hi nice to meet you y we are we are no sería si va we are we are ana araceli ajá y en el otro sería lo tengo más tarde eh como usted dice solamente como que no puedo como las ocupaciones de ello pero sería we we humanist recursos es es humanist no sé ok eso es lo que vimos hoy hoy es eh la actividad pero en lo mismo me va a hacer porque como en la ocupación que yo hago sería siempre lo de la finanza no no finance finance pero no ese es usted se dice really i i i am a financial specialist eso diría usted pero en la cosa de que ellos que son ellos ellos serían doctor doctor ¿cómo se dice abogado lawyers 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 sí entonces ¿cómo se dice rally really yo sería financier analyst ok financial analyst very good excelente ok thank you martha yo yo no lo terminé pero lo voy a mencionar como lo tengo ok hello i am martha díaz hi nice to meet you we are floor manager we are engineer really i am devoc collector nice to meet you too ok nice to meet you martha ok very good dijo bookkeeper o devoc no usted que es dijo curadora ok i ok i am a collector yes yes very good excelente good job sandra villatoros no ok eugenia sánchez yo ya había dicho dicho ok falta helen damaris ajá eugenia miguel si la tarea no no la había hecho y por qué descontinuada es que a medias me quedé la otra clase por la hora que viene a trabajar ok miguel alexander yes ok go ahead please este solo que yo la hice el teacher como que participaban tres personas porque ahí dice abc si eso es lo último si ajá ok entonces la última ajá hello i am miguel reyes hi nice to meet you we are andrés reyes en carlo gonzález they 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 are rodrigo martínez and sonia salgado we are we are lawyer ok really really i'm a new auditor ok welcome because we are not from the legal department carlos is an office manager and i am customer service nice to meet you everyone nice to meet you too miguel very good excelente good job good job excelente buen trabajo um yajaira yo le dice así hello i am yajaira martínez hi nice to meet you we are carla lópez and sonia ramos we are the purchase department purchase department very good really i am secretary ok nice to meet you nice to meet you too very good excelente excelente christopher y después marisela y después damari hola eh si yo lo hice con tres personas igualmente ok eh solo que no se si ya se le acabaron la carga lo voy a tratar de decir rápido ok eh voy hello i am christopher basker oh la segunda persona nice to meet you nice to meet you we are kevin and mauricio la tercera es we are marketing department la vuelvo yo otra vez really i am only sales otra vez la otra persona really i am community manager we are we are como son dos personas verdad no 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 los dos tienen diferentes puestos ok 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 very good y viene la otra persona y dice and i am manager solo que presupuesto se me olvidó la palabra presupuesto marketing budget como budget 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 presupuesto el presupuesto se escribe así budget la puede escribir ahí está budget budget ok es la tercera persona diría and and i am manager manager of budget marketing ok ok very good excelente good job thank you maricela hello i am maricela vena we are mario jose we are a supervisor ready ready i am analyst i final financial welcome nice to meet you nice to meet you too thank you thank you ok very good excelente good job next we are we are okay so Ok, entonces hasta ahí llegamos. Voy a pasar lista y lo voy a dejar ir porque ya nos lleva mucho tiempo. Me contesta su nombre y good night, ¿verdad? Carlos Eduardo. Good night. Thank you. Christopher Manuel. Here. Good night. Yes. Damaris Lisset. Good night. Good night. Good night. David Alfredo. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Evelyn Yahaira. Good night. Good night. Freddy Enrique. Good night. Good night. Helen Sarai. Good night. Good night. José Adonai. Josué Adonai. Good night. José Francisco. No. Justin and Tatiana. Present. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Marisela. Stephanie. Good night, teacher. Thank you. Martha Esther. Good night, teacher. Good night. Miguel Alexander. Good night, teacher. Thank you. Nelson. No. Nancy Eugenia. Good night. Good night. Good night. Osvaldo Vladimir. Osvaldo. No está. Okay. Y Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night. Sara Yamilet. Good night, teacher. Good night. Teofilo Leonardo. Good night, teacher. Good night. Y Jacqueline Adriana. Good night. Osvaldo estaba pidiendo ahí, dejó un mensaje. Osvaldo, sí. ¿Qué dijo? Dice, buenas noches, tengo que hacer algo en casa, estuve las dos horas, hasta este momento, espero que no me ponga falta. No le vamos a poner falta. Entonces, todos modos, ahí van a salir los minutos que estuvo conectado. No se preocupe. Gracias. Ok. Entonces, have a good night, Sandra, and I see you Monday. Sí. Sí. Okay. Goodbye. Teacher. Sí. Eh, ¿qué páginas eran la tarea? Las páginas de Gidárselas. ¿Qué ves? Oh, no, ahí la busco. Eran la página... Déjeme ver. Just a second. Esa es la diecinueve. Ajá. Es la primera, ¿verdad? Sí. Y la otra fue la veinte. Okay. Yeah. Thank you. You're welcome. Have a good night, okay? I have a good night. Okay, bye-bye. Bye-bye.